Diseñar un nuevo vestido es fácil, diseñar una estrategia para salir con el chico que te gusta, salir con tus amigas y ganarle a tu némesis en todo, eso sí es complicado. Necesitamos hablar de tus problemas de ira. Únete a Michelle y al resto de la clase para un año escolar que nunca olvidarás. Tengo mucho miedo. Tenemos cosas más importantes en que pensar, como encontrar un lugar que venda zapatos a cuadros. ¡Grandioso entonces! Fini, Instituto de Nueva York, por Boomerang.